Camino, en las calles de mi barrio, camino al barrio, camino a la casa camino contigo, si me caigo me paro y camino. Camino, camino al barrio, camino a lo conde mi amor, voy buscando mi destino. Camino, camino yo, camino al barrio, camino. Escúchalo, cántalo, siente el calor, las ciudades, la gente, si unimos la voz. Camino, camino al barrio, camino. Camino al barrio. En las veces en las que había oído mencionar al barrio Mesa de Envigado, se contaba la misma historia, que era plano como una mesa y que de allí su nombre, nada más lejos de la realidad. Nada más lejos que su verdadera historia. Y es que su nombre lleva el apellido de un importante e ilustre académico envigadeño, don José María Mesa Jaramillo. Uno de los historiadores más importantes que ha tenido Antioquia. Fundador, junto con otros, de la Academia Antioqueña de Historia. Y se le recordará siempre, entre otras cosas, por ayudar a preservar el archivo histórico del departamento durante diferentes guerras civiles. Don José María Mesa murió en el año 1918. Y la ciudad señorial de Colombia, como también se le conoce al municipio de Envigado, quiso rendirle un homenaje perenne, llamando al primer barrio organizado, planeado y trazado urbanísticamente en el siglo XX, ya en su febril e industrializado territorio, con el nombre y apellido de su insigne hijo. Con los años, terminamos llamándole simplemente Barrio Mesa. Él es uno de los barrios más emblemáticos y hermosos de Envigado. Sus casas grandes, sus calles ante jardines, aceras y separadores con árboles, combinan elementos arquitectónicos tomados del diseño europeo llamado ciudad jardín, en el cual los espacios dan calidad de vida, propician un ambiente más sano y aireado. El Barrio Mesa es sinónimo de belleza y de ordenamiento arquitectónico. Visitarlo y recorrerlo nos permite viajar al pasado y reconocer estilos arquitectónicos de varios momentos históricos de su siglo de vida. Se hace importante hacer todo lo posible por su conservación, restauración y divulgación, como un patrimonio histórico, arquitectónico y urbanístico, no sólo de quienes lo habitan, no sólo de los envigadeños, sino de quienes habitamos este Valle de Aú. Estamos en el municipio de Envigado, municipio número 7 de 10 que somos los del área metropolitana. Por allá en 1910 comenzó el municipio a caminar su transformación de un municipio rural hacia un municipio industrial. Aquello obligó a que la administración municipal incentivara la construcción de barrios y de nuevos espacios urbanos para dar acogida a la cantidad de personas que llegaban a ubicarse y a vivir en el municipio de Envigado tras ese auge industrial. Un sitio donde estaban posicionadas las principales familias de las épocas desde antes. Personajes muy importantes que tuvieron que ver con la empresa o fábrica de tejido Rossellón y otro tipo de inversores que llegaron junto con ellos a profundizar el auge y el impulso económico que gozaba el municipio de Envigado. Es así como para 1920 se inaugura o se termina de trazar el barrio José María Mesa Jaramicho. Este barrio es el primer barrio construido durante el siglo XX de forma oficial en el municipio de Envigado. El barrio José María Mesa Jaramillo debe su nombre precisamente a este gran personaje envigadeño que fue un gran historiador, un gran literato y al cual se le debe la preservación y organización de los archivos generales del departamento de Antioquia. Sucede que don José María Mesa Jaramillo fallece. La administración municipal cuando acuerda la creación del barrio le coloca su nombre como una manera de hacerle un honor y preservar la memoria de tan importante intelectual. Territorialmente el barrio Mesa era ese espacio con el que todo Envigado tenía que ver para subir, para bajar, porque como la empresa grande estaba allá, entonces obviamente ese era el punto de encuentro, de ahí salen muchas parejas, muchas familias. El barrio Mesa Jaramillo posee una belleza única y es porque arquitectónicamente tiene rasgos de un estilo que se llama ciudad jardín, que fue muy popular a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX y que precisamente se trata de un barrio bien organizado con avenidas amplias, con patios centrales, con solares, con un número determinado de casas por cuadra y con una reglamentación estética que lo hacían bastante bello y atractivo para vivir en él. El barrio Mesa cumplió 100 años en el año 2020, ahorita en el 2021 ya lleva pues 101 años, es una de las unidades urbanísticas más antiguas con que cuenta el municipio de Envigado. Cuando me dicen, vas al barrio Mesa, ¿por dónde me voy? Ah, llega desde la plaza de mercado, coge dos cuadras arriba y dicen, a partir de ahí inicia el barrio Mesa y va subiendo por toda la 38, te ubicas geográficamente en fronteras con el otro que es el barrio del Guaymaro. Al oriente prácticamente con lo que sería el barrio San José y hacia la parte de abajo que está la mina, luego viene el dorado. El que recorre el barrio Mesa Jaramillo hace un viaje al pasado. Y dentro de ese viaje al pasado encuentra diferentes hitos o tótems, que es el monumento a Cristo Rey, que fue colocado allí por las juventudes católicas en su momento y que en su tiempo marcaba el límite hasta donde llegaba la urbanización del municipio, de ahí para allá eran mangas y era el camino hacia oriente. Ahí había cambio de alpargatas, de limpieza, de todo esto. Otro monumento muy importante es el monumento a la madre, que fue un monumento que se popularizó por varios municipios de Antioquia. Está el pasaje Jaramillo, que también lleno de historias y de identidad dentro de Envigado. Su límite con la quebrada de la mina. También usted puede encontrar manifestaciones que fueron muy propias de aquella época. Manifestaciones en torno, por ejemplo, a la música, en torno al tango. El barrio Mesa ha tenido también una gran influencia de la económica de aquella centralidad del municipio de Envigado. Lo más importante es que esa expansión económica ha precisamente tomado lugar en las calles y prácticamente en la mayoría de los primeros pisos como anticuarias, como restaurantes. También el auge constructor, la gran evolución y transformación urbanística ha golpeado al barrio y ha perdido muchas edificaciones que por su antigüedad y hermosura hoy en día son muy extrañadas. Pero es triste porque se está perdiendo mucho el contexto real de la posible conservación de ese barrio hermoso de casas antiguas. Es también muy importante conservar las casas que quedan porque son joyas de la arquitectura de una época que fue muy importante, no solamente para el desarrollo del municipio de Envigado, sino que también pueden ser referente para el desarrollo del Valle de Aburrá y su transformación urbanística. Nuestro barrio Mesa es por antonomasia, es icónico, es siempre, siempre un referente para todo el que venga a Envigado, no puede dejar de ir a conocer la belleza arquitectónica que todavía se conserva en algunas de sus calles en Envigado. Mi nombre es Aníbal Rojas Ramírez, yo soy de Angostura, Antioquia. Hace 45 años vine aquí a Envigado, a propósito llegué al barrio Mesa aquí a dos cuadras de este bar. A los tres días de haber llegado al barrio Mesa conocí este bar, tuve la oportunidad de quedarme aquí toda una tarde. Y así tuve la oportunidad hace 21 años de comprarlo. Me mantengo amañado porque es que aquí no me llega gente mala para nada. Yo llegué aquí hace 45 años, ya era con el nombre del bar del Atlético Nacional, porque este negocio fue fundado en 1937 por este señor que se llamaba Ernesto Álvarez Mejía. Él nació en esta Casa del Frente y en 1937 lo fundó con el nombre del Bar Quijote, pero lo fundó con tangos, era como un gran héroe mixto con tangos. Tuvo varios dueños en la época del 37 hasta el 52, tuvo varios dueños. En el 53 lo compró un señor Arnoldo Urdinola, quien le cambió el nombre en 1965 por el nombre del Bar Aclenal. Como no se vendía licor, sino con una libreta que daban las rentas departamentales, ese era el permiso para vender licor. En 1965 ya el gobierno reglamentó las licencias para todo negocio, para toda clase de negocio. Entonces cuando llamaron al dueño de este negocio, Arnoldo Urdinola, que hiciera las vueltas para la licencia, le preguntaron que si el negocio iba a seguir siendo el Bar Quijote o que le iba a cambiar el nombre, y uno lo va a poner Bar Aclenal y le dijeron, ¿eso qué es? Hijo Atlético Nacional. Desde 1965, de junio del 65, esto se llama el Atlético Nacional. Era fanático como lo soy yo, él era fanático del equipo a morir, como lo soy yo y lo ha sido toda mi familia. Y acá la gente, esto acá era un estadio, acá llegaban hasta 400 personas a un partido nacional, esa calle llenaba todo, esa calle era llena de gente y es una esquina muy sana. Entonces así esto se llena de gente, pero de gente buena. Yo aquí hice un evento de tango hace siete años, me vinieron más de 400 personas de todo el país. El que viene acá nunca viene con intenciones de poner problemas y no va a pasar bueno. Al paso, cada que Nacional queda campeón hay que poner un cuadro, mire que ya no hay un cuadro en la pared. Los otros, cuando siga ganando Nacional hay que ponerlo en el techo. Y entonces sucesivamente todos los cantantes de tango, los que hay ahí, la música de toda esa gente que hay ahí la tengo yo acá guardada. Entonces así son historias y hay que tenerlas para el recuerdo. Este negocio toda la vida funcionaba desde las cuatro de la tarde hasta las doce de la noche o hasta las dos de la mañana. La pandemia nos tiró a cambiar los horarios. Entonces yo estoy abriendo a las doce y media del día o a la una de la tarde hasta que haya gente, porque hay veces que por la pandemia uno a las diez de la noche tiene que ir para la casa. Pero los fines de semana ahí se queda uno hasta las dos de la mañana. Las cosas se dan. Yo llegué acá y yo nunca pensé en este negocio. Ni vine con pensamiento de negocio. Como nosotros éramos campesinos todos, el interés de nosotros no era negocio, sino venir a trabajar. Y cualquier día el dueño de este negocio me dijo que vos por qué no me compras este negocio, hombre. Porque a mí me ha gustado mucho la calle, entonces yo manejaba un taxi. Yo en mi taxi me mantengo para arriba y para abajo y trabajo a la hora que quiera. Y el hombre me dijo, cómprame este negocio, hombre. Y yo hablo con mi esposa y mis hijos. Me dijeron, no, cómprelo, cómprelo. De nacional, cómprelo. Y lo compré. Ya son 21 años que llevo acá. Claro, yo lo disfruto mucho porque es que aquí, como le digo, yo así no hay ganaje, yo disfruto la música. Yo terminando de ver el noticiero, ahí mismo prendo la música hasta que cierre. Lo de este negocio es el tango. En ese piano se escuchan los discos. Ahí, ahí se escucha todo. Lo de este negocio es el tango. Sí, es un reverente del mundo entero. Es un reverente del mundo entero. Porque a mí me llaman de muchas partes del mundo. Y eso para mí es un apoyo. Alegría. Entonces, uno tiene que agradecer todo. Estás viendo Camino al Barrio. Este gobelino donde, jocosamente, imaginamos qué personaje de ese juego de cartas nos representa. Los licores empotrados, el periódico del día, la luz opaca, las sillas, el cartón desarmado de los cigarrillos donde la tinta del lapicero escribe con letra desaliñada los números ganadores de la lotería. Las cuentas sin pagar o la poja del apuntado de la tarde de la tarde de ayer. Estos objetos clásicos de los viejos cafés de barrio van más allá de ser solo eso. Su disposición en el espacio y ellos mismos son en su mayoría la representación de una época que se ancla con tarquedad, que persiste al tiempo y a sus ritmos afanosos y casi siempre incomprensibles. El Volga ha sido por casi 70 años testigo de conspiraciones, amoríos, ilusiones, desencuentros, deseos inconclusos, amistades que conmueven. Un auténtico oasis donde los que llegan se desprenden de los vicios harapientos de la rutina diaria del cansancio. También son algo así como los reductos de la nostalgia. Mientras tomamos tinto en el granero Puerto Nuevo y escuchamos la voz ahogada entre el tapabocas de Doña Isabel, confirmo que el espíritu de camino al barrio sigue siendo el mismo. Sumergirse en las historias cotidianas de los barrios, en todo aquello que represente la vida y ofrezca una pequeña luz de esperanza. También el programa del día de hoy da para que la nostalgia, como sucede para quienes hemos crecido entre bares, música vieja, sonidos brillantes de vasos que se chocan, discos de vinilo y conversas de viejos, se nos recueste con mayor intensidad. He vivido en este barrio, mi mamá pues lo habita actualmente todavía, pues desde niño, solo que hubo un tiempo en que nos mudamos al barrio La Paz, pero mi actividad económica pues en gran parte se desarrolla en este barrio, en el lugar donde estamos. Este es mi taller donde desarrollo mi actividad profesional. Yo molesto mucho con este oficio porque digo que el que nace pamatero del corredor no pasa, entonces a mí siempre me atrajo muchísimo este oficio desde niño, los órganos, y el único órgano pues que yo tenía conocimiento era el órgano aquí de la iglesia, pero nadie daba razón de él. Entonces uno me decía está malo, está malo, está malo, está malo, pero nadie decía el por qué o cuándo fue la última vez que lo sonó, quién lo tocó, nada, nada. Y esas mismas cercanías con la música me llevó a buscar, digamos, razones y motivos y explicaciones más de fondo al por qué de los órganos, al por qué de la historia y de la existencia de estos instrumentos. Y pude contactarme con el maestro Hernando Montoya, que era el organista de la Catedral de Medellín. Y con él digamos que tuvimos una formación musical un poquito más amplia durante unos años. Después en el año 89, 90 vino el maestro Oscar Binder a arreglar el órgano de aquí en Vigado y el maestro Hernando le dijo, mire, él tiene madera para eso, él le ayuda. Pero yo era un niño, pues, yo tenía 13 o 14 años y pues mi trabajo aquí fue prácticamente que me dejaran ver. Y finalmente en el 92 vino un señor de Costa Rica a reparar el órgano de la Catedral y con él también estuve un tiempo. La vida siguió, yo estuve en el, hice el preparatorio de la Universidad de Antioquia, toqué tuba. La vida pues me llevó a que me diera como el regalo de poder viajar a Europa, estudiar restauración de órganos. Conocí a alguien que me ayudó con eso, que se llama Jorge García. Estuve en Austria un año. Allí prácticamente aprendimos conceptos muy básicos de restauración y procedimientos a seguir con muchas partes de los órganos, sobre todo en órganos de estilo barroco alemán, estilo lo que llaman en inglés Nord German, Baroque Style, y de tracción mecánica. Luego pues vine y me hice cargo de varias reparaciones y restauraciones y en el año 2006 viajé a Estados Unidos a trabajar y a estudiar con una firma que se llama CB Fisk Incorporated de Massachusetts. Allá estuve con ellos dos años. Tuve la oportunidad de participar en la construcción de varios órganos grandes, uno de ellos que es el órgano de la Orange County Performing Arts Center en California, otro en San Luis Obispo, y tuve la oportunidad pues de aprender ya construcción, cómo calcular mecanismos, cómo construir los tubos desde la fundición de las láminas hasta la final armonización. Y ya estuve allá dos años, regresé y me he hecho cargo pues ya de varias restauraciones importantes, entre esas el órgano de la Catedral de Cali, el órgano de la Iglesia de San José en Ayacucho en la Oriental, el de San Ignacio, el de la Parroquia San Lorenzo de Yolombó, la Catedral de Ibagué que estamos terminando. Y bueno, estamos ahora trabajando en un proyecto grande en la ciudad de Bogotá. Aquí en Colombia no puedo decirlo que los conozco todos porque sería un absurdo pues, un imposible. Pero sí conozco bastantes órganos, pues conozco los órganos en Bogotá, conozco varios órganos. Pero en Antioquia yo creo que puedo decir que los conozco todos. Uno de los órganos que se me cumplió el sueño fue el de aquí en Vigado. Ese órgano, digamos que, ese órgano era un reto personal porque digamos que ahí fue donde empezó todas las ganas de esto. Y se me convirtió en... yo decía que algún día iba a llegar conmigo sin mí poder hacer algo por ese órgano y llegó. Hoy en día es uno de los órganos que más de satisfacción y más orgullo me llena. La construcción de un órgano, primero hay que definir qué estilo se quiere construir, porque los estilos de órganos son tantos como hay pintores. O sea, un Picasso no es lo mismo que un Renoir, que un Velázquez. Entonces, vos puedes encontrar órganos barrocos españoles, barrocos italianos, barrocos alemanes, barrocos holandeses. Puedes encontrar órganos clásicos, órganos románticos, órganos... en fin. Y dentro de toda esa gama puedes encontrar características que los hacen muy particulares. Entonces, cuando se va a construir un órgano, pues se determina qué estilo se quiere. Y hay escuelas. En Europa hay escuelas. Allá, vos lo que haces es que te formás durante tres años en un taller y a los tres años vas y presentas unas pruebas y te certifican como tal. Pues te dan un certificado que tienes conocimiento al respecto. Pero muchos organeros, pues lo que se pasa en todas las carreras es que se especializan en una sola línea. Aquí no se puede. Aquí nos toca hacer de todo. Desde organero, bombero, hasta el constructor. Otro logro personal que tengo es que estoy terminando mi carrera de Derecho en la Universidad de Envigado. Hay una especialización que se llama Legislación Cultural, en la cual quiero moverme un poquito y explorar un poquito más ese campo. Porque estos instrumentos aquí, pues pasan prácticamente esa persida. Ahorita estamos tomando un poquito de conciencia de que hay que existe, pero han sido desamparados. Pero la cosa es que hay que protegerlos. O sea, en Europa sí los órganos hacen parte de un patrimonio cultural y son mirados como tal. De hecho, hay muchos órganos, sobre todo los de las grandes iglesias en Europa, que son considerados patrimonio histórico de la humanidad. Notre Dame, San Sulpís, San Miguel en Hamburgo. Y de hecho, este oficio fue declarado bien inmaterial de la humanidad. Y este es el año del órgano en Europa, 2021. Son cosas que uno dice, pues esto vale la pena. Y son cosas que uno lo mueven como a decir, pues qué bacanería, sí o qué. Pero sí, mi corazón pertenece a los palos, a los tubos y a los fuelles. O sea, eso es indiscutible. Esa es mi ciencia, eso es lo que soy. La cosa ahorita es articular lo que existe y preservar lo que existe. Es tan valioso un órgano como el mismo templo donde está metido. Uno tiene que seguir en esto y para esto nací, o sea, para esto nací y me pienso morir haciendo esto. Camino al barrio, camino. ¡Suscríbete! 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 Eso fue el romance de nosotros, la música. Pues yo siempre he dicho que el Parque de Envigado queda a tres cuadras abajo de la leña. Es un lugar que todo el mundo lo conoce por... que llevamos muchos años de tradición con esta música. Envigado era, por decir, en el año 60, 70, era de nosotros. Digo nosotros porque el barrio era pequeño, Envigado era pequeño. Un pueblo lleno de emociones, lleno de tradición, con olor a guayaba, con olor a morcilla. Envigado era cuna de la música en los años 70, lugar de melómanos. Tenemos un momento complejo en Envigado que fueron los años 80. Casualmente en 1981 inauguré yo la leña en el tiempo, digamos, bravo. Como principio mi deseo de la música desde niña me ha gustado mucho porque mis padres han sido muy alegres. Me encantaba verlos bailar, me encantaba oírlos. Y de ahí fue que nació como tanto para mí el amor a la música. Yo jugaba en la selección antioquia de fútbol en la época de Alejandro Orán, Ponciano, Carlos Monsalve, Larrata, Álvaro Santamaría, Gerardo Moncada, Pacho Maturana, en fin. Y en la época de los 70, cuando jugaba en Calzado Germe, dio por irme para Estados Unidos. Nos enamoramos fue por la música. Y a él le gustaba mucho la música de la sonora matancera y la música vieja. Entonces me dice que bailáramos un disco que se llama Zun Zun. No, eso nos enamoramos con ese disco y empezamos a hablar de la música y la música. Él se vino para acá, para Colombia, con la selección Colombia. Él era un futbolista famoso aquí en Envigado. Me quedé por acá en los Envigados, en mi tierra, en mi lugar de nacimiento. Yo me quedé allá en Estados Unidos y hablábamos mucho. Cuando un día vine y me dice, pero usted y yo nos gusta mucho la música, ¿por qué no ponemos un negocio? Y me dediqué a hacer un lugar, el cual en la actualidad es La Leña, nombre que por casualidad fue elegido por el tío mío, misionero, que venía del Amazonas. Fuimos por allá al barrio Mesa y había una carpintería o algo así. Y él me dijo, vea, yo me sueño poniendo aquí. Y empecé a hacer un lugar, en ese tiempo existía la moda de las tabernas y las heladerías. Y qué música nos gustaría poner aquí, la misma que nos gusta, la sonora matancera y la música vieja, que es la que le gustaba a mi mamá y a mi papá. Eso fueron los primeros 20 años. Yo desmontó la leña y ya eso fue un gran éxito. En ese tiempo la decoración era ollas, cosas antiguas que le regalaba la señora y los banquitos eran lo que cortaba de un palo. Y él fue el que armó todo eso así, muy bonito. Luego la leña primera desapareció y la llevamos para Guanteros. De Guanteros nos fuimos para Sabaneta, al frente de la Capilla María Auxiliadora. Allá fondo empezó a poner la música de porro, gaita y cumbia. En los años 2010 tomó este local, una gran casa, una casa de honorables señoras que conocí desde el tiempo de la niñez. Y que al verla en la capacidad que tenía de amor, de arte, de todo lo que hay aquí adentro, todo lo que llena, este lugar me dio la idea de volver a formar la leña. Y aquí estamos hace 10 años. Desgraciadamente en Envigado se perdió la tradición musical. Se perdió el tango, se perdió el bolero, se perdió la balada. Tenemos por tradición la cabaña de Carlos Mario, tenemos el atlenal, tenemos el alma del tango, el campín, bajo el grano, el apolo. Cantidad de lugares donde podíamos ir a disfrutar la buena música. Lugares que ya unos cuantos han desaparecido, pero que al fin de cuentas llevamos todavía una batuta entre unos cuantos que quedamos por decir unos como Pájaro Loco, el negocio de los tamayos en Alcalá, Carlos Mario, la cabaña y la leña por supuesto. Esto tiene todo. Tiene bar, tiene cantina, tiene discoteca, tiene restaurante, tiene todo lo que cobija porque esto es una casa cultural. Tenemos la gran viejoteca de Envigado, ya con 10 años, una tradición impresionante y con una asistencia exclusivamente muy marcada. Hemos traído artistas de Argentina, de Cuba, de España. Hemos traído una cantidad de orquestas y grupos musicales y los espectáculos de tango, show de baile, bailarines, show de música tropical. En fin, una cantidad de géneros que han llegado aquí a nuestro lugar. Allá en la primera era de acuerdo a las personas que había y aquí viene gente y entonces me piden a doña Sara póngame, me dicen póngame Ligia. Es un porrón, muy antiguo, se lo ponemos. Viene otro y me trae una listita. Vea doña Sara, si usted no puede poner esto, esto, pero no me programa a hacer, como mucha gente sí me dice, vea, es que debe poner cierto. Programas como con los discos que van a poner y le dicen, no, a mí me gusta, es darle gusto a la gente. Tenemos la gran fortuna de que tenemos clientela de todo el Valle de la Burra, todo el área metropolitana e internacionalmente. Para el último diciembre, antes de la pandemia, llegó gente de Australia, Japón, Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, México. De la pandemia creo que es mejor no hablar. Tengo que decirle al dueño de la casa muchas gracias, pero al fin de cuentas había que sacar también varios millones para sostener el lugar. Gracias a Dios, al esfuerzo de los dos, a las llamadas de los clientes, de los amigos, que tratáramos de no que desapareciera el lugar, pues tuvimos la fe y la convicción de que un día íbamos a salir adelante. Y gracias a Dios hemos abierto hace un mes. Quiero invitar a que vengan a bailar, a que vengan a disfrutar y pasen un rato feliz. Son 40 años de existencia. Queremos que participen de nuestro lugar. Así que bienvenidos a todos los del área metropolitana. Tienen un lugar exclusivamente para ustedes. Estás viendo Camino al Barrio. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! La cabaña del recuerdo abre sus puertas en 1998. La idea de abrir la cabaña del recuerdo es de dos embigadeños, Rubén Darío y Héctor Londoño Restrepo. Ellos con la creencia de abrir un sitio como el que tuvo su abuelo aquí a mediados del siglo pasado, me hacen la propuesta. Cuando llego a la cabaña del recuerdo, yo ya llevaba 27 años al lado de mi padre, José de Jesús Restrepo Correa, en la victrola del recuerdo. Entonces la creencia es abrir una sucursal de la victrola del recuerdo. Es un trabajo de grupo y la creencia es generar un punto de encuentro, de recreación, de conocimiento y de sentimiento. O sea, sentir la vida con lo que disfrutamos, la música, sus historias, porque muchas veces se tornan más interesantes las historias que las canciones. La poesía se llama a las tres de la mañana, pero el pasillo se llama triste y lejano. Aquí me he encontrado una fuente de música vieja, la verdad es la música que me ha llenado, y no solamente es colombiana, porque aquí encuentra uno tango, se encuentra mexicana, y encuentra una música con la que yo me eduqué de niño, que era muy de mis padres, más de mi madre. A mi madre le gustaba mucho la música y me enseñó mucho a quererla. Y él se escondía... Entonces he encontrado aquí... Esa... Es, digamos, un refugio, un... Como un oasis. Tenemos tertulias, viene gente muy conocedora. Lo más importante es que el que viene aquí siempre viene con el ánimo de aprender. Acá nos juntamos personas melómanos, coleccionistas, guamosos. Por la buena música y siempre que suena una canción en este formato a 78 revoluciones, que es característico en la cabaña, solamente disco a 78, por lo general hay una canción, cada canción trae una historia, y hay historias que escuchar, muchas historias, tanto del compositor, del que hizo la música, del que es el poeta que escribió la letra, de un momento X de la vida por lo cual llevó a escribirse esa canción. A ver, es rico, es bonito, es amañador escuchar estos cuentos. Uno llega, la canción, la cervecita, parió oído, pregunte. La otra cosa que es importante en este espacio y que tiene su magia es que la cabaña se ha preocupado por traer los artistas que aún están vivos de esas generaciones, están muy ancianos, muchos ya se han partido pero han pisado este lugar y nos han contado sus historias, eso es mágico. La sensibilidad del embigadeño a la hora de escuchar música es fuerte y se atreve a escuchar géneros, así sea en otro idioma, tiene la capacidad de sentir, o sea que aquí escuchamos el tango, el bolero, la andina colombiana, suenan áreas de ópera, romanzas de zarzuela, la música tropical es infaltable, todos los días estamos en la tarea de conocer nuevas interpretaciones, nuevas propuestas, infaltable un Leo Marino, un Hugo Romano, un Lucho Gaté, en el tango no deja de sonar Carlos Gardel, Agustín Magal, Ignacio Corsini, y ya hablar de la música andina colombiana, pues nuestros Obdul y Julián, el dueto de antaño, Garzón y Collazos. Para mí es una realización completa, yo le digo y digo en mi casa, yo soy viudo, y digo en mi casa, mi familia, que esta es mi segunda casa. Así es, entonces eso ha significado para mí y mientras te vivo y pueda, estaré viniendo aquí. Y este espacio, la cabaña de recuerdos es como mi oficina, donde yo vengo, me tomo mis cafés, mi cervecita, donde escucho la música de antaño, la música que escuchaba mi papá, mi abuela, la que escuchaba mi mamá, aún vive, mi viejita, y sí, donde se puede como rescatar ese pasado musical que aún acá, en este espacio mágico, es vigente. A mí me daría un poquito de flojera tener la cabaña solo por negocio. No, mis honorarios no son solamente dinero, yo quiero que los de afuera, que pasen por la cabaña, a través de las canciones, sientan el barrio Mesa, sientan al llegado. Cuando hablo de definir música, es porque mi sentido de vida se fortalece a través de las canciones. Realmente, la relación va a esa que cuando recuperamos esas historias de las canciones es porque le damos mucho valor a los fundamentos, a las raíces. Una forma de valorar y respetar ese gran legado que nos dejaron los que se fueron. No sería justo que todos esos poemas, esas letras, esas músicas y esas interpretaciones se quedaran en el olvido. Para compartir y no para competir. Ese es el gran lema, un legado que nos dejó un coleccionista, José Jesús Restrepo Correa, mi padre, Carlos Mario, coleccionar para compartir, no para competir. Pero no solamente la audición, sino también sus reseñas y sus historias. Camino al barrio, un camino. Algo que jamás voy a olvidar yo, un día llegó alguien en una cañoneta de una muchacha. Usted es el tigre, ¿eh? Necesito que me acompañe por allá al barrio triste y yo, vamos, cuando fuimos por allá me dejo. ¿Usted qué quiere? Todo lo que está en esa casa lo de esta pieza y yo, vamos a la pieza. Cuando fuimos a la pieza habían dos toneladas de monedas. Mientras más sacábamos, más allá porque el peso las hundía. En Naluf hicimos tres viajes de barrio triste acá, tres viajes. Me hice famoso en todas las anticuerias de Medellín por las tales monedas. Mi nombre es Omar Villalba Zuluaga. Me hice en el tigre porque en Cartagena trajendo emprendedoras un día vendí como aproximadamente siete máquinas de coser. El patrón dijo usted es un tigre. Ahí, ya quedé matriculado. Este es el barrio Mesa. Este barrio es de los primeros fundados en Medellín. Como usted pueda observar, el entorno son casas de mucha antigüedad que ya son patrimonio cultural de Enviguedo. ¿Dónde quedamos localizados? Del parque principal hacia arriba a tres cuadras. Esta es la ubicación del sector de las antigüedades. Aquí tenemos varias. Estaba intervinciando para que el antiguo se lo me llevan. Antes la gente un juguete se dañaba y lo botaban. Hoy en día lo reparan. Y mientras más antiguo, más vale. Por un carrito metálico que se maneja con los pies así, a mí me van a un millón de pesos por el que lo tenga. Y antes lo botaba la gente. Mejor dicho, para resumir, en la basura está la plata. Irónicamente, yo he sacado artículos para votarlos y estando ya para votarlos, ¿para dónde el carro a la basura? Me preguntan, ¿tire cuánto me haces esto? Y yo, hombre, me cayó bien, deme tanto. Y yo ya para votarlo. En la basura está la plata. De la A a la Z, todo tiene su cliente. Hay gente que le gustan las monedas, numismáticas, la estampilla, filatelia. ¿Sí? Hay gente que es feliz viendo las fotos antiguas de cómo era la familia. Pero, irónicamente, todo termina aquí, en el reciclaje. Hay muebles, hay cuadros, hay libros, hay lo que elijeron, las monedas, las estampillas, ¿sí? Bueno, aquí en Envigado, yo conocí una pelada italiana y con ella tengo un hijo. Después me fui para Cartagena por Villarra, por allá. Y terminé trabajando en prenderías, traen 17 prenderías por allá. Uno desarrolla muy despierto y de ahí desarrollé esas habilidades comprar y vender. Como el patrón tenía como 15 prenderías, yo era el que andaba con el oro, de todas las prenderías. Yo decía, el patrón si me quiere a mí, ¿cierto? ¿Qué confianza la que me tiene? Después analicé qué. Cuando usted lleva el oro, el primero que le cae es el que lleva el oro, ¿cierto? Yo soy feliz ayudando al prójimo, se lo aprendí a mi papá. Primero comía a la gente de la calle, que nosotros, pero tengo más hermanos que plata, 18. Y soy el 10 de abajo para arriba. Accidentalmente. Yo estaba en la prendería y decidí acá a la prendería. Entonces, había un señor vendiendo papa y yo cañéme aquí, ¿sí o no? Y yo pasé por ahí y él se estaba quejando. Y yo, ¿qué le puedo ayudar? No, el socio mío que cogimos este local y que ya no va a montar el negocio de papa y de yuca. Él me dijo, yo le decía, ¿qué le coge al local? Entonces, ya no eran papa, yuca y ñame, sino cuadros, cristo, cosas de cobre, de bronce. Así fue. Y ahí me quedé. Lo bueno de las prenderías es porque todos tenemos necesidad, ¿cierto? Hay que darle una prendería porque tiene una necesidad de dinero. Todo se ha transformado. Ya hay tecnologías que ya no, no sirven para nada Disman, Wallman, túnel, impresoras, FAS. Eso hay cosas que ya hay que decirle a Dios. Se salvó el vinilo porque no le da hongos. No hay día que no llegue gente comprando vinilos. Pero esto no es para todo el mundo. He visto varios que han llegado invirtiendo qué cantidad de cosas y comprando de todo. Aunque todo tiene su cliente, hay cosas que dan plata y cosas que no. Uno, lo primero que le dice es cuánto vale. Que póngale usted el precio. No, póngale usted precio de lo suyo que le pongo precio de lo mío. Y en base a eso ya se puede finiquitar un negocio. Puede ser anécdotas que uno va desarrollando aquí ciertas conductas. Por ejemplo, no le promete a un pobre ni le da a un rico. No prestando se pierden amigos, prestando se ganan enemigos. Del favor nace el desagradecido y no servir al enemigo. Si usted no le preste plata ya soy un tanto, un tal, ¿por qué le preste? La plata va y viene. Ey, pero míreme, nosotros nacimos para tener plata. Entonces dice, el tira era para tener plata. Y no, yo puedo ser más rico que el que la tiene porque míreme, ningún faradón se llevó nada. Ni papá alguno ni medalla tampoco. Santo Domingo ni una tapa de águilas de la luna no se va a llevar ninguna de postobón. Luz Marina Azul no se puede llevar la corona. El que pasó buena fue el que se la coronó a ella. Con todo respeto. Como bien saben y claro fue en sus casas hay cosas que ustedes no quieran. Me ofrecen qué tienen yo les diré qué les compro. Lo negociamos y podemos cambiar también. Yo invito a la gente a que existan estos lugares. Hay muchos recuerdos. A los coleccionistas de música, a los que les gustan los radios antiguos, los cuadros, las pinturas, el arte. Y la compañía. Camino al barrio, camino. ¡Oh! Camino al barrio Camino Recorrer el barrio Mesa enemigado puede ser un viaje al pasado, gracias a sus casas antiguas con ventanas de madera. A la venta de antigüedades, al café de la mañana que se comparte con los vecinos en la tienda de la esquina donde suena. Desde hace más de 100 años, el tango y el bolero que caracterizan la cultura engrigadera. Ese olor a leña en la que se preparó durante tantos años el café y con la que hoy todavía se cocinan algunos restaurantes y lugares típicos del barrio, ha sido y sigue siendo un símbolo del encuentro que se respira en la calidad de sus espacios y de su gente. La cultura, la moral, la forma de pensar, la mentalidad de sus habitantes también se puede conocer en sus calles, especialmente con un referente del barrio como el Monumento a Cristo Rey que se levantó en 1931 en la avenida principal, recordando la importancia que tenía para los obreros y los dueños de las empresas fundadoras de este barrio la presencia de sacerdotes y comunidades religiosas como las hermanas de la presentación, los hermanos lazayistas, los grupos marianos y la juventud católica que junto a los obreros de Rossellón tomaron la iniciativa de elevar este Cristo como homenaje de gratitud y amor. Caminando el barrio nos encontramos también con un punto de vacunación de Sumi Medical, donde no solo pude recibir mi vacuna, sino también registrar el momento para invitarles a acercarse al barrio Mesa, donde si usted, como yo, tiene alguna enfermedad o comorbilidad que está incluida en la etapa 3 de vacunación, se acerque con una copia de su cédula y de su historia clínica o algún certificado médico que dé cuenta de su condición. Y con esta invitación a vacunarse, nos despedimos hoy en Camino al Barrio invitándoles a ustedes a conocer este lugar mágico ubicado en el sur del Valle de Aburrá. Camino, en las calles de mi barrio, camino, camino, a la casa camino contigo, si me caigo me paro y camino, 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 al barrio, camino, al hogar de mi amor, voy buscando mi destino, camino, 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 el barrio, camino, escúchalo, cántalo, siente el calor, las ciudades, la gente, se unimos la dos, camino, 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 camino al barrio.